... Llegó el momento de compartir el reporte que da el Ministerio de Salud respecto a las cifras de la pandemia del COVID-19. Y en el día de hoy, domingo, tenemos 72 nuevas muertes y 3.610 contagios. Tengamos en cuenta que los fines de semana las cifras suelen ser más bajas porque se reportan menos que durante la semana. Y además se viene un fin de largo, así que tendremos probablemente cifras de este estilo hasta el miércoles. Ahora, las cifras totales desde el 2020 que comenzó todo esto, tenemos 126.126 muertes y 8.897.178 contagios. La única cifra que nos gusta de todo esto es la de los recuperados, 8.670.946.